Bien, recorriendo el distrito de Comas, nos encontramos en la avenida de la UNDE con el doctor Helio Cruz. Doctor Helio Cruz, muy buenos días. Estamos viendo que usted viene realizando una campaña acá para la comunidad. ¿A qué se refiere esta campaña, doctor Helio Cruz? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, estimado periodista José Sotelo, a quien tengo el honor y el gusto de conocerlo durante muchos años, porque usted, así como yo, somos Comeño de Pura Cepa. Y como Comeño de Pura Cepa, nosotros nos hemos sensibilizado y estamos aquí, al lado de nuestros vecinos, ofreciéndoles los servicios de corte de cabello. También estamos con la doctora Irene Gomero, ofreciendo el servicio de consulta jurídica. Estos servicios son totalmente gratuitos. ¿Por qué? Porque consideramos nosotros que es la raíz o es el germen para el desarrollo humano de Comas y el Perú. Doctor Helio Cruz, ¿qué nos puede comentar sobre la actual gestión? Bueno, sabemos bien que el doctor Miguel Saldaña es el actual alcalde, ya tiene un año y medio. ¿Qué nos puede comentar sobre su gestión, doctor Helio Cruz? Bueno, nosotros felicitamos a nuestro alcalde Miguel Saldaña, que se caracteriza especialmente por el recojo de la basura. Pero, estimado José Sotelo, nosotros consideramos que si bien es cierto, es bueno, muy bueno recoger la basura, pero hay que establecer toda una política de Estado, en este caso distrital, respecto a ese tema. Nosotros concebimos que el tema del recojo de la basura debe ir acompañado, en primer lugar, con la educación. Es decir, vecino, se hace la basura, pero también hay que enseñarles a cómo debe votar. Pero, ese tema del recojo de la basura, que debe ir acompañado con la educación, también se debe reciclar, mi estimado periodista José Sotelo. Pero no solamente se debe reciclar, sino también se debe industrializar. Entonces, con su reciclaje y su industrialización, eso va a generar una renta económica, y con ese producto, nosotros consideramos que se deben comprar contenedores, y ubicarlos en las zonas estratégicas de nuestro distrito, en coordinación con nuestros dirigentes comunales, y con nuestros dirigentes de los mercados. Esa concepción es lo que nosotros, como Comas por el Perú, tenemos respecto a la basura. Doctor Eliott, podemos ver el día de hoy, aquí hay una pancarta que dice Comas por el Perú. Y hemos conversado con muchos dirigentes y vecinos de este sector, que estarían, bueno, convencidos de apoyar su candidatura a la alcaldía. ¿Qué nos puede referir al respecto, doctor Eliott Cruz? Bueno, nosotros le agradeceríamos infinitamente, porque la motivación, el motivo por el que nosotros estamos dando estos servicios, y nuevamente nos hemos incorporado a la práctica, a la práctica política. Es porque, en verdad, así como tú, como cualquier vecino, queremos impulsar el desarrollo de nuestro distrito. Si a ello se suman cada uno de los vecinos con ellos, saludamos y nos alegraría enormemente. Porque, fíjese usted, mi estimado periodista, el 12 de diciembre de este año, Comas va a cumplir 55 años de fundación. Reflexiono al lado de usted, en 55 años, a ver, señalemos una obra del cual los comeños, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se puedan sentir orgullosos. Desde mi punto de vista, no hay ninguna. Y si lo ponemos en paralelo con la Municipalidad de Los Olivos, que tiene 27 años de creado, Olivos sí, en sus 27 años, tiene un hospital, tiene un palacio municipal, tiene su palacio de la juventud. Y en 27 años, Los Olivos, hoy en día, por el desarrollo, por el impulso de sus alcaldes, logra recaudar mensualmente aproximadamente 30 millones de soles, y Comas apenas llega a los 6 millones de soles. Sin embargo, Comas sí dispone, y ese dinero, esa economía, se debe de reestructurar en su inversión. Doctorio, dos preguntas puntuales. Hay una propuesta del Premier, bueno, Zavala, que al conocer la monosidad en muchos distritos, de la poca recaudación, estaría, bueno, con la idea de que se vuelva, depende de los tributos a que se dieran a los pagos de luz. Esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿cuál es su comentario, doctor Elos, de que acá en la Binavera, donde hace pocos días habrían encontrado un mausoleo para los terroristas? ¿Cuál es su comentario al respecto, doctor Elos? Bueno, respecto al tema de la facturación, o del cobro, vía recibo de luz, pienso que es un asunto que debería ser materia de evaluación por nuestro actual alcalde. Respecto al segundo tema, ya lo dijo nuestro alcalde, Miguel Saldaña, que si bien es cierto que se ha obtenido el servicio correspondiente, sin embargo, este tema también va de la mano con las autoridades que son competentes en materia de esta problemática del cual a usted se refiere. Bien, no sé si algo más quisiera agregar en esta breve entrevista. Bueno, agradecer la presencia de usted, el señor Garido José Sotelo, y aprovechar y decirle que la propuesta de Comas por el Perú tiene como principio el desarrollo humano. Y ese desarrollo humano lo sustenta en dos ejes fundamentales que son educación y salud. Y cuando hablamos de educación y salud, Comas por el Perú está planteando la construcción de la universidad y de instituciones educativas y tecnológicas. Y cuando hablamos de la salud, estamos planteando la construcción de un hospital preferentemente de prevención. ¿Por qué educación y salud? Salud y educación. Porque no hay otro mecanismo para el desarrollo humano y eso está comprobado en diversos países del mundo, como es el caso de Singapur, como es el caso de Finlandia, como es el caso de Corea del Sur, que en menos de 30 años hoy en día son toda una potencia tecnológica por su inversión. Le agradezco y le agradezco su presencia. Estamos a disposición cuando usted cualquier momento lo reconoce. Muchísimas gracias. Pues de esta manera podemos ver que acá en la Villa Belaunde vienen realizando diversos servicios a la comunidad que el doctor Elio Cruz viene desarrollando. Como se puede ver acá la comunidad en este sector de la Villa Belaunde hay muchas personas que ya se han servido de estos servicios que el doctor Elio Cruz viene realizando.